Ahora que, ahora que soy libre como antes Ahora que, no tengo que ser fiel a nadie Ahora que, ahora que soy libre al fin Para elegir con quien vivir No me puedo olvidar que fui tu amante Ahora que, ahora que soy libre al fin Para elegir con quien vivir No me puedo olvidar que fui tu amante Al ser volé de un sueño mi botón De fracción a corazón a la deriva Al ser volé y volábamos los dos Y esquivábamos al sol que se reía Que maravilla, que maravilla, que maravilla Ayer volé y mi Señor me saludó Era Dios, el ascensor que ya subía Ayer volé y volábamos los dos Nos hablábamos de amor a dos mil millas Que maravilla, que maravilla, que maravilla Libertad era un asunto mal manejado por tres Libertad era almirante, general o brigadier Para el pueblo, porque el pueblo se lo ganó Para el pueblo lo que del pueblo Para el pueblo liberación Comer bien era muy raro Comer poco era normal Comer poco era normal Comer era subversivo Para el señor militar Para el pueblo lo que del pueblo Porque el pueblo se lo ganó Para el pueblo lo que del pueblo Para el pueblo liberación ¡Bronca! Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía Bronca de la brava de la mía Bronca que se puede recitar Para los que toman lo que es nuestro El amor bolivianita es como una canción El amor bolivianita es como una canción Esto te digo cantando con el corazón en la mano Esto te digo bailando con el corazón en la mano El amor interesado nunca, nunca enamorado El amor interesado nunca, nunca enamorado Como las hojas de un árbol pecando se han derramado Como las hojas de un árbol pecando se han derramado El amor bolivianita es como una canción El amor bolivianita es como una canción Esto te digo cantando con el corazón en la mano Esto te digo bailando con el corazón en la mano El amor interesado nunca, nunca enamorado El amor interesado nunca, nunca enamorado Como las hojas de un árbol pecando se han derramado Como las hojas de un árbol pecando se han derramado Ser tu bravura, ser la fuerza y juventud Bolivianita es como una canción De tu letargo mundo la moza en Jesús Bolivianita es como una canción Bolivia de liberación después de siglo y medio de humillación Bolivia Quiero pegar un grito de liberación después de siglo y medio de humillación de liberación de liberación de liberación de liberación de liberación de liberación La vi por vez primera temblándote ansiedad ¡Ay de mí, ay de mí, ay de mí! Quise huir más no pude de ni herido el corazón ¡Ay de mí, ay de mí, ay de mí! Al cielo pido al cielo clavo ¿Por qué delito padezco yo? Y el cielo justo responde y dice si es tu delito padecerlo Si es tu delito padecerlo ¡A것도 no pude! ¡Ay de mí, ay de mí! ¡Ay de mí, ay de mí! ¡Ay de mí, ay de mí! Gracias por ver el video Brotó el amanecer de un día de abril Mi linda rosa piel Como un rojo botón al lado vio crecer Oculto entre un jazmín Un apuesto doncel Que hacían el amor Y le llegó a tener Un amor tan febril Que no fue en el vergel Quien le inspiró pasión Solía se mecer En el tallo gentil De su hermoso clavel Que acaso la engañó En vano fuiste fiel a tu querer Y nadie comprendió tu corazón Son muchas como tú mi rosa té Las que han muerto de amor Por eso solo a ti mi rosa té Te dedico con amor a esta canción Porque en las hojas secas de tu ser Está todo el dolor En vano fuiste fiel a tu querer Y nadie comprendió tu corazón Son muchas como tú mi rosa té Las que han muerto de amor Por eso solo a ti mi rosa té Te dedico con amor a esta canción Porque en las hojas secas de tu ser Está todo el dolor En vano fuiste fiel mi rosa té En vano En fin Hay tantas como tú ¡Lipus! 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 Maluita, aguita de tu xupira Palomita Como querés que te olvide Sabendo que te he querido ¡Paisa y par! Aguita, aguita de tu vida, pañamita Cómo quieres que te olvide, ay, 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 ay Sabiendo que te he querido, paisanita Tu padre, tu madre, tu querías Que yo me casé contigo, paisanita Tu padre, tu madre, tu querías Que yo me casé contigo, paisanita Oh, tabalenita, linda Que yo me casé contigo, paisanita Oh, tabalenita, linda Que yo me casé contigo, paisanita